El día de ayer en horas de la mañana, Elsa Valle, joven universitaria de 19 años, fue liberada después de 75 días de cárcel como una de tantos prisioneros políticos que actualmente existen en Nicaragua. Y para conversar sobre su odisea se encuentra con nosotros Elsa Valle, acompañada de su madre Rebeca Montenegro. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí con usted, aquí presente. Primero que nada Elsa, ¿cómo está tu salud? ¿Qué te dijeron los médicos sobre tu pierna? ¿Ya tuviste chance de que te atendieran? Llegué y lo primero que me dijeron pues que me iban a hacer una valoración, que a ver si era fisura o quebradura o esguince. Pero la doctora llegó normal y dijo eso debe ser un esguince porque no estaba tan, no presentaba una imagen pues tan fea. Entonces me tomaron la placa y me salió pues que fue un esguince. No tenía, quizás hubo quizás alguna fisurita pues, pero no tan leve. Y me dijeron que me iban a poner un, ¿cómo se le dice? Férula. Una félula. Y que iba a estar ahí en reposo en un mes porque ese pie, como se me hizo del lado porque no me lo atendieron en tiempo y forma, tenía que estar un mes en reposo teniéndolo recto. Inmovilizado. Inmovilizado. Vamos al principio de esta odisea que le ha tocado vivir a ustedes. ¿Por qué decidiste unirte a las protestas en la UPOLI cuando tu recinto universitario es la WISPAM y no estaba, digamos, directamente afectada? ¿Qué te motivó? Los chavalos que estudian ahí, la mayoría son amigos míos, los conozco. Y ellos siempre me pedían apoyo con gente y como yo tengo varias amistades, entonces al ver a los chavalos que se unían bastante en ir a apoyar a la UPOLI porque era la universidad que más estaba siendo atacada, y a cada rato escuchaba yo que se necesitaba apoyo, que se necesitaba... Entonces, había algunos que tenían miedo, pero eso fue lo que me motivó que, como era la universidad que necesitaba más apoyo, entonces ahí fue donde me metí más en lleno. Cuando te referís a apoyo, te referís a tu presencia física, te referís a habituallamiento, no a armas, ni a nada que tenga que ver con ese tipo. Física y yo llevaba suministro médico y alimentación. ¿Qué pensaste o qué sentiste cuando te apresaron? Pues, al principio cuando llegaron pues y que me dijeron que iba a ser apresada, me sentí muy mal porque nunca había estado presa, y por todas las cosas que habían dicho en el chipote, que las torturas y todas esas cosas, tenía un poco de miedo, y peor que me llevaban pues injustamente porque me acusaban y me decían, vos sos vaga, vos sos prostituta, me decían, vos sos... anduviste allá matando a la gente, mataste a los chavalos y nos echaste a nosotros el muerto. Me sentí muy mal, muy mal me sentí al principio. ¿El primer lugar a donde te llevaron fue el chipote? Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Seis días. ¿Cómo era la rutina en el chipote? De entrada, cuando entramos al chipote, estaba lleno de personas encapuchadas, sin uniformes, y cuando entré en la patrulla se escuchaban los comentarios de... obsceno, súper obsceno. Entonces al bajarnos de ahí comenzaron y nos pusieron toditos en fila y comenzaron a decirnos que éramos una banda, que éramos unos delincuentes, que los muertos que le echábamos a ellos, nosotros los habíamos matado y le echábamos el muerto a ellos. Y de repente pusieron armas, un montón de armas que yo ni sé de dónde aparecieron, y me voltearon y me dijeron, dale, ¿cuál es lo tuyo? Y yo le decía, nada, eso es mío. Y me aventaban y me pegaban y me decían, y me pegaban en la cabeza duro, dale, decí que aquí no estamos de payasos, dice, dale, entonces como yo no les dije nada, es que no voy a aceptar nada, le digo, porque nada, eso es mío. Me decían, bueno, dice, si vos no decís nada, te pongo esto, esto y esto, hasta que me pusieron las cosas que ellos quisieron. Y así sucesivamente con todo. ¿Cómo recibió usted la noticia de que su hija estaba apresada? ¿Recibió alguna notificación oficial? ¿Cómo fue ese momento, Rebeca? La verdad es que desde el momento que inició esta terrible situación en Nicaragua, yo tengo problemas con el hígado, problemas con el páncreas. Todas mis emociones se acumulan en el estómago y me afectan en el hígado. Entonces yo pasé, desde que inició, hasta el momento en que mi hija cae apresada, yo estaba en el hospital. El día que yo salgo, que fue el 14, no, el 3, el 14, el 14, yo salí, que fue un viernes, salí a las 12 de la noche del hospital. Yo me fui a la casa, iba bien con Valesciente. A las 3 de la tarde, mi mamá recibe la noticia, no me dice nada. Pues cuando llega mi hijo y dice, mamá, me dice, apresaron a la Elsa en el chipote. A mí se me vino el mundo encima. Yo dije, pues ya perdí. Si ya la había perdido a mi hija, porque sé que andaba en la lucha y que en verdad cualquier momento podía pasar algo catastrófico, creo que esta es la confirmación. Y por las noticias que se daban de que las agarraban, las violaban, las mataban, o las dejaban tiradas, yo me desmayé, yo perdí el conocimiento. No se lo deseo a nadie, sinceramente. El trasladarme a ese momento me hace sentirme muy mal, porque solamente el que tiene hijos en estas situaciones podrá comprender el momento que yo viví. Fue muy duro. Elsa, durante esos seis días, por lo que nos decís, sufriste maltrato físico. Me imagino que también sufriste maltrato psicológico, pero ¿se respetaron tus derechos, digamos? ¿Tuviste acceso a asesoría jurídica? ¿Tuviste acceso a tu familia? ¿Qué pasó? Desde el momento que me pusieron las armas y me tomaron toda mi identificación, las huellas y todo eso, ellos solo vivían, al preguntarme siempre iban con arrogancia. ¿Ninguno se identificó como autoridad? ¿Soy el comisionado X? ¿Estoy investigando esto? No. Bueno, sí, solo me decían que yo soy de auxilio judicial y necesito hacerte, pero nunca me daban el nombre. Después de eso, yo con mucho miedo, yo le decía que me regalaron una llamada para avisar a mi familia que estaba presa. Me decían que no tenía derecho por terrorista, que los terroristas no tenían derecho ni a ver a su familia, ni tener vida. Entonces, cuando a mí me toman todo eso, me llevan a la celda, y es como un gran pabellón oscuro, muy tenebroso, por cierto, y me trasladan. Y ellas me iban haciendo comentarios de que ahí vas a conocer, dice, a las mujeres, y ahí te van a violar, y te van a hacer esto. Entonces, cuando abren el... Yo voy conmigo y orando. Y cuando abren la puerta, la celda 37, escucho una... Escucho que la... La policía le dice a una señora, ahí te traigo visita para que te... Para que te desay... Para que se te quite el estrés y para que te quites el estrés con ella. Entonces, yo entré conmigo. Ella me empujó porque yo no quería entrar. Entré a una celda y de repente miré que la señora sale pues del baño y yo digo, me va a violar, digo yo. Y yo, no, tranquila, me dice, porque yo me puse a llorar y miré al ladito a una de las hermanas Sánchez, que hoy ya está apresada, y me dijo que era caso político. Ahí ya me sentí un poco... Más relajada. ¿Te dejaban dormir? ¿Te dejaban comer tres tiempos? Me dejaban comer los tres tiempos porque mi familia me llevaba los tres tiempos de comida, pero no me dejaban dormir. Porque llegaban a las tres de la mañana, a la hora que ellos quisieran, para sacarme de interrogatorio. Hacían golpes, con cualquier cosa, pues, por maldad. No había... Siempre estábamos con eso. No nos daba la paz ni la tranquilidad de poder descansar porque siempre se escuchaban los pasos, aquellos pasos que parece que tiraban los pasos para que nosotros escucháramos y tuviéramos miedo. Y escuchaba las chachas y todo eso, y ya nos daba miedo. En estos interrogatorios, ¿qué te preguntaban? Primeramente me decían que me hacían que yo aceptara, me decían para... ¿Cómo podría decirle? Me hacían preguntas para que yo aceptara, que a ley tenía que aceptar todo lo que ellos me preguntaran y que yo lo afirmara. Me decían que... De directo me decían, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, vos tenías esa arma, vos mataste a tal no sé quién que ni lo conozco, vos mataste a esto, vos andabas de terrorista. Y ya me hacían como para que... Dice que vendiera a las muchachas que agarraron comido. Entonces me decían, ellas son terroristas, ellas te vendieron a vos. Entonces, cuando yo les decía, es que no voy a... No sé por qué dice usted que yo voy a venderlas si ellas no han hecho absolutamente nada, ni yo les digo. Entonces cuando ellas miraban que yo estaba negándome, como miraban que yo lloraba y lloraba del mismo mío, ellas me decían, tranquila, dice, si querés que te ayudemos, me dice, en el segundo interrogatorio, si querés que te ayudemos, tenés que colaborar. ¿Trataron que firmaras alguna confesión? No, solo me dijeron. Yo te saco hoy mismo, dice, ahorita si querés, dice, si me apoyás. Pero en qué manera le quiere que le apoye, le digo yo. ¿Querés servir como testigo, dice, o como la parte acusada, me dice? Pero ¿de qué voy a servir testigo? Le digo yo. Vos solo vas a decir todo lo que nosotros te vamos a decir, me dice. Vos lo vas a leer ni te lo vas a aprender, dice. Pero ¿de qué me está hablando? No entiendo. Vas a acusar a personas y me daba los nombres. Pero ¿cómo las voy a acusar si yo no? Ni los conozco, le digo yo. No le digo yo. No puedo, le digo, aceptar eso. Entonces ella dice, bueno, esta chaval es huepe y se no quiere colaborar. Me agarró el cuello y me aventó a la celda. ¿En qué momento te trasladan a la esperanza? ¿Por qué te trasladan a la esperanza? ¿Le dan alguna razón? No, no sé. Ellos decían que ella estaba acusada, que por terrorista tenía que ir al sistema penitenciario. Ese día, el 20, me sacan porque me sacan a medicina legal porque el juez dijo que me tenían que llevar para hacerme chequeo. Entonces, pero, llego y de repente me dicen que es una psiquiatra la que me va a ver. Y, pues, pasé donde la psiquiatra y ese mismo día, en la tarde, me dicen que vamos a ser trasladada al sistema penitenciario. ¿Y en la esperanza se mantuvieron esos interrogatorios y el maltrato? Al comienzo. Al comienzo, solo del DIP, le dicen que son del DIP, una señora se hizo pasar porque era, que era una psicóloga, se llama Adriana, ella. Ella es del DIP y comenzó a preguntarme cosas y pues igual yo le contaba las verdades porque no tenía por qué mentir y solo esa vez tuvimos el interrogatorio. ¿Cómo era tu relación con la población de presidiaria común de la esperanza? ¿Tenían espacio para interactuar o no? Cuando a mí me trasladan al pabellón donde están todas las redes comunes, había como personas que nos hacían mala cara y solo un grupito que nos apoyó de seis muchachas que prestaron su servicio y nos apoyaron. Pero igual ahí había... ¿De qué manera nos apoyaron? Dándonos alimento, ropa, ropa fresca porque nos dieron un uniforme extremadamente caliente, nos apoyaron con ropa, comida, nos aconsejaban psicológicamente y nos defendían de las otras personas pues que nos atacaban, ponían a radio a todo volumen del gobierno y comenzaban a decir que éramos terroristas, entonces ellas nos defendían. Entonces al ver eso ellas comenzaron por decirlo así a sapear con las funcionarias de ahí, las trabajadoras de ahí hasta que nos separaron de ellas porque miraron que ellas nos estaban apoyando, nos separaron y ahí fue donde nos dejaron completamente solas. Rebeca, mientras su hija está en la esperanza también apresan a su esposo, Carlos. Sí. ¿En qué momento tuvieron chance de comunicarse? ¿Vos sabías, Elsa, que tu papá estaba también preso? No, pero un ángel, podría decirlo así, me avisó cuando él fue capturado ese mismo día. Ese momento fue totalmente triste, me sentí muy mal que me comencé a golpear las paredes, lloré fuerte, pero más bien esa persona solo me decía tenés que demostrar que eso te va a hacer más fuerte porque lo que quieren ellos es que vos te desanimé y te quedes callada. Porque yo estando encerrada jamás me quedé callada, jamás. Rebeca, ¿han tenido comunicación con su esposo? ¿Sabe él que su hija está libre? Mire, directamente que yo le haya dicho a él que su hija ya está libre? No, porque hoy ya 14 días de que él está en el chipote. Se le hizo un recurso de civilización personal, un mandamiento del juez, lo hicieron, lo hicieron un caso omiso, no les interesó, luego el abogado ejecutor hizo el acta de que no lo habían atendido y ya salió otra resolución que se manda a la Corte Suprema de Justicia donde a él lo van a amparar. Ahorita no hemos tenido resultados, no sabemos por qué, pero yo todos los días voy a los juzgados, me indago porque soy abogado y notario público, a ver si tiene él alguna acusación. No hay acusación, yo simplemente llego, le llevo comida, le digo, ¿sigue don Carlos vaya aquí? Sí, ahí está. ¿Cuándo lo puedo ver? Está en investigación, hasta que lo lleven a los juzgados, dice, usted lo va a poder ver, pero si ya al tiempo de que lo llevaran a los juzgados, le digo, ya pasó, le voy a hacer 14 días, solo puedo decirle que él está aquí, nada más. Elsa, ¿teme es por la seguridad de tu padre? No, tengo fe en Dios, que él está bien, y yo sé que si le llegan a hacer daño, pues, va a caer la ira de Dios sobre ellos. Ahora que estás libre, ¿cuáles son tus planes? ¿Vas a seguir protestando? ¿Pensás que es mejor para vos salir de Nicaragua? ¿Qué querés hacer? Seguir en la lucha como él lo seguía, sin miedo, hasta que él sea liberado, hasta que todos los reos políticos sean liberados, y hasta que Nicaragua sea liberada. Como pueden ver, yo tengo mi pie fregado, pero eso tampoco me va a impedir. Seguir en las marchas, pronunciarme, y gritar fuerte el nombre de mi padre, como él lo hizo cuando yo estaba encerrada. Muchas gracias, Elsa Valle y Rebeca Montenero, y estaremos pendientes de cómo progresa el caso de su esposo. Gracias a ustedes.